Trabajo en una bolega Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Tengo una supervisora, la verdad que es un corazón Desde arriba y hasta abajo, siempre me anda revisando Qué chulada de trabajo Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Te las mido a lo largo y también te las agarro Solicitando el recargo, metiéndotelas al troqueo Antes de que sea noche duro el día yo he trabajado Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Te las bote en la mañana, me pidió que le mandara Te las vengo a mediodía, le mandé lo que tenía Te las rozó no alcanzaron, la bodega ya cerraron Ya se ha llegado la hora de checar supervisora La bodega es toda suya Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, trabajo yo Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela En la bodega trabajo yo Trabajo en una bodega que es fuerte en toda la hacienda En las cochas te las agarro, muevo telas y sacándotelas Y si la paso todo el día Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Tengo una supervisora, la verdad que es un cuera Sobre de arriba y hasta abajo Siempre me anda revisando, que churrada de trabajo Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Te las mido a lo largo y también te las agarro Solicitando un encargo, metiéndotela, salto que antes de que sea noche duro el día yo he trabajado Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Te las mostré en la mañana, me pidió que le mandara Te las vato a mediodía, le mandé lo que quería Tela rozo no alcanzaron, la bodega ya cerraron Ya se ha llegado la hora de checar supervisora La bodega es por la suya Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, trabajo yo Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela, sacándotela En la bodega trabajo yo Con solo bonito mija, muévelo, mueve la cosita Al estilo de la banda, la chicanola